bienvenidas a un nuevo episodio más del podcast de la biblia a la vida para nosotras como siempre es un gozo y un privilegio el compartir con ustedes a través de este medio ya sea que nos estés escuchando ahí mientras estás lavando los platos mientras estás camino a tu trabajo mientras estás en tu casa descansando no sé dónde estés pero qué bueno que estás por ahí o ya sea que nos estés viendo también a través del canal de youtube de coalición por el evangelio te damos la bienvenida y nos llena de gozo de que estés por aquí mi nombre es patricia namnú y como siempre gracias al señor no estoy sola me acompaña mi querida amiga y hermana charvela el hash de salcedo charvela hola hola patricia cómo estás yo yo estoy bien yo contenta yo contenta que bueno tú sabes patricia que yo pensando las animo a todas las que nos oyen nosotras estamos en instagram y también en la página de youtube de coalición por el evangelio estos vídeos están disponibles y yo sé que muchas veces oímos a nuestro pastor que nos dice tome la enseñanza y aplíquela usted y no piense en el otro pero honestamente en este caso si oyes algo algún programa que sientes que sea de beneficio para alguna amiga te animamos a que se lo envíes y oramos para que esta entrega que preparamos con mucho amor le sea de bendición a ella así que te animamos a compartir todos estos recursos que coalición produce amén amén la intención de todo esto es y como el nombre de este podcast lo indica es poder traer la verdad de la palabra de dios a tu vida diaria entonces eso es lo que queremos que pueda llegar a la vida de tantas mujeres la verdad de la palabra de dios no nuestra propia sabiduría ni nuestro consejo que al final eso no te va a llevar a ningún sitio si no están anclados y fundamentados en lo único que puede transformar queremos recordarte también nuestra página de instagram pueden encontrarnos por ahí como de la biblia a la vida y estar ahí pendiente de las publicaciones de nuevos episodios de las respuestas a las preguntas y algunos otros recursos que pueden surgir ahí para tu edificación y beneficio así que sin más ya charbelas cuéntanos un poquito de qué es que vamos a hablar en el día de hoy bueno hoy vamos a hablar de un tema que está en el tapete a nivel mundial no solamente en nuestro país ni en latinoamérica sino en todo el mundo el tema del aborto es un tema vital que se debe de abordar desde una perspectiva cristiana y queremos hacerlo en esta ocasión así como hablamos tú y yo patricia de mujer a mujer porque sabemos que esta es una práctica antigua muy antigua pero cada día se está haciendo más común más fácil y lamentablemente está pasando mucho no sólo en las familias no cristianas sino también en aquellas familias que han profesado ser cristianas así que ese es nuestro tema de hoy mira por qué es tan importante patricia porque las estadísticas nos muestran que esta es una realidad que va en aumento cada día más mujeres se exponen a la práctica del aborto practican el aborto y te quiero dar algunos datos por ejemplo la organización mundial de la salud estima que cada año cada año patricia ocurren de 40 a 50 millones de abortos y eso es un promedio de 125 mil abortos diarios y si tú llevas eso a tiempo verdad cada es como decir que cada segundo hay un aborto hay una vida que está padeciendo y está muriendo en lo que va del año pues ya tenemos vamos a decir este es el primer cuatrimestre del año vamos ya por unos 5 millones de abortos realizados y quienes hacen esos abortos bueno según plan parenthood que es una organización secular pro abortista ellos dicen que una de cada cuatro mujeres patricia eso es mucho una de cada cuatro mujeres antes de sus 45 años en los estados unidos se han practicado un aborto así que por eso por estas estadísticas y por estos datos que te estoy dando es que te digo que este tema es algo que nosotros debemos de abordarlo no desde una perspectiva simplemente médica sino también desde la perspectiva de la biblia que es la que a nosotras nos interesa amén amén hoy en el mismo valor y la misma importancia que le da el señor y la frecuencia charla que tú acabas de mencionar ahora porque estos números está todas estas estadísticas esto no son solamente números estos son personas estos son criaturas hechas a la imagen de dios que están padeciendo entonces dada esas circunstancias es que nosotros hemos querido dedicar este episodio para conversar de este tema y para hablarles no solamente a aquellas que han tomado la decisión de abortar que que quizás están pensando en el aborto que lo están considerando sino también a aquellas que ya han tomado la decisión de de abortar lo que nosotros queremos es que si tú estás considerando el aborto y tú estás por aquí ahora mismo nuestra oración es que las verdades de la palabra del señor puedan persuadir tu corazón y llevarte a ver y entender el valor de esa vida que está ahí en tu vientre y si es el caso de que estás por aquí estás desesperanzada estás llena de dolor porque fue una decisión que tomaste en tu pasado porque ya has experimentado la cruda realidad de lo que es un aborto y ahora tu corazón está lleno de pesar nosotros queremos traerte la esperanza que la palabra de dios trae en cristo jesús y que sus verdades puedan traer ánimo y aliento a tu corazón entonces charla habiendo dicho un poquito los dos públicos verdad hacia lo que nos vamos a estar dirigiendo a lo largo de este tema son son diferentes las razones por las que una mujer puede tomar la decisión de abortar y yo creo que vale la pena que podamos comenzar quizás o continuar considerando las considerando algunas de ellas si patricia en hace un tiempo tú y yo tuvimos la oportunidad de hablar con la hermana pirosca aventura ella es parte del ministerio passion life que es un ministerio pro vida en los eeuu y le preguntaba a pirosca cuáles eran las razones como ella trabaja día a día con las mujeres en esta situación que eran las razones que podían llevar a una mujer a la decisión de abortar porque si tú que estás pensando lo quizás tú te identifique y tú digas es la razón y hoy queremos darte una explicación entonces entre las razones patricia y ahí tú y yo lo vamos hablando la primera es que ahí puede que esa persona quede embarazada y entienda que ya no puede asumir la maternidad en ese momento probablemente sea soltera probablemente esté estudiando ya sea en un colegio la escuela o la universidad si ya va a entrada en edad o simplemente porque en la etapa de vida en la que ella está tiene un nuevo trabajo y todas esas son razones válidas para pensar que este embarazo esta nueva criatura va a interrumpir todos los planes que ella ya tiene por delante en otra de las razones es el rechazo que muchas de ellas reciben ellas no ella no contaba que el 80% de las mujeres que quedan embarazadas reciben un rechazo de la pareja con relación a la criatura que ha sido engendrada entonces eso también empuja a las mujeres a optar por el aborto y lo otro es la falta de apoyo de la familia directa o de la pareja y falta también de apoyo de la misma comunidad que muchas veces critican el que esta soltera haya quedado embarazada y por miedo a lo que las personas digan por miedo a lo que los padres digan estas adolescentes probablemente y muchas veces tienden entonces a practicarse un aborto porque no saben expresar lo que ha sucedido tú sabes Charvela que otra de las razones también que a veces se contempla por las que se contempla cuando se realiza un aborto es por escasez financiera muchas mujeres que quizás salen embarazada y tienen una gran escasez económica y su manera de pensar es si apenas puedo sostenerme yo como voy entonces a sostener a este bebé que está en mi vientre que como yo voy a poder proveerle y entonces piensan en el aborto como la salida a esta situación esa es una de las razones que a veces puede llevar a las mujeres a esto otra es otra otra de las razones una razón que es bien delicada Charvela genuinamente y es que muchas mujeres deciden abortar porque quedan embarazadas producto de alguna violación y entonces como quedan embarazadas producto de una violación de algo tan traumático por lo que ninguna mujer debería pasar jamás entonces las mujeres no quieren tener nada en su vida que les recuerde este suceso no quiere tener nada en su vida que les relacione a este suceso a esta persona que cometió este hecho atroz y entonces por lo tanto bueno como este bebé producto de una violación de un crimen que alguien cometió pues lo la mejor opción lo que alguien piensa es deshacerme de esta criatura y otra razón es que muchos Charvela lo hacen por ignorancia por pensar en el tema quizás de una manera bien superficial pensando teniendo la idea de que bueno este es mi cuerpo yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera lo que yo entienda pero no se dan cuenta que bajo los mismos hechos científicos y bajo la misma base científica esa criatura que está en su vientre es un ser humano y por lo tanto como ser humano tiene derechos humanos también y solamente habita en ese vientre por nueve meses luego de ahí es una vida completamente independiente también como vamos a estar hablando un poco más adelante así es Patricia mira y nosotras tanto tanto tú como yo queremos ser sensible a toda mujer que está atravesando por esta pregunta de si abortar o no y ciertamente entendemos que estas seis razones que tenemos enlistados son razones para muchas de ustedes de peso humanamente hablando humanamente hablando entendemos que producto de la edad de la escasez económica del rechazo de la etapa pudiera pudiera albergarla el deseo en tu corazón de no tener a esta criatura pero lo importante aquí a ti que temes a Dios lo importante no es lo que tú pienses ni lo que yo piense ni lo que Patricia piense lo importante es saber que Dios quiere y eso es lo que nosotras queremos hoy expresar hablar darte a ver qué es lo que Dios quiere con relación a el tema de ese embarazo de esa personita que se está creando en tu vientre qué opina Dios al respecto y a mí me gusta mucho para responder esa pregunta de qué Dios opina leer el salmo 139 del verso 13 al 16 porque nos habla claramente que Dios es el autor de la vida él es el creador y que cada niño es entretejido en el vientre por él entonces mira te lo voy a leer yo sé que es un salmo muy conocido pero te lo quiero leer de la nueva traducción viviente para darle un poquito de frescura a estas palabras que en el pasado quizás ya hemos muchas de nosotras hemos oído y el salmo dice así tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo yo creo que los científicos están de acuerdo con esta frase el embarazo es algo complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto mientras voy pudiera agregar ahí mientras ningún sonografista pudo verte ni sentir el latido Dios ya te miraba y estabas siendo formada verdad mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro desde el día uno está registrado en el libro de Dios cada momento fue diseñado antes de que uno solo de ellos pasara y este salmo nos deja a mí me maravilla porque me deja ver claramente cómo es Dios y no nosotras quien ha entretejido quien ha formado esa criatura en el vientre de la madre y es por eso que nosotras decimos categóricamente que no es a nosotras que nos pertenece destruirla sino que esa vida le pertenece a Dios es él quien decide por ella porque él fue el que permitió que se formara ahí en el vientre de la madre amén amén así es que que gloriosa la verdad es que nosotros podemos encontrar en la palabra y que genuinamente no se trata de nuestras emociones o sentimientos sino de esas verdades que nunca cambian que son firmes siempre y que están llenas de fidelidad a pesar de lo roto que puede estar este mundo y lo dañado que puede estar este mundo por causa del pecado tú sabes Charvela que con relación a este tema del aborto quizás viendo ahora una parte un poco más científica bueno ligeramente científica que vamos a estar abordando aquí porque se pudiera decir mucho más sobre esto pero pero para el mundo no cristiano y algo que nosotras hemos escuchado con frecuencia esa vida que se está formando en el vientre no es más que una bola de tejidos que no tiene vida y entonces quizás el no creyente lo ve de esa manera y piensa bueno al final lo que yo estoy abortando es simplemente tejido y con eso me quito un poco del peso que hay de de yo saber y entender que lo que yo tengo en mi vientre es una vida humana y sin ánimo de poder entrar en tecnicismo pero si a manera de poder exponer el argumento cristiano a favor de de la vida nosotros queremos dejar claro aquí que la vida comienza desde la concepción desde ese momento en el que se unen un espermatozoide y el óvulo desde ese mismo momento ahí ya hay vida desde el día uno que eso ocurre ahí hay vida y porque nosotros decimos eso bueno científicamente hablando cuando algo tiene metabolismo cuando algo es capaz de crecer cuando algo cuando algo es capaz de dividirse ese algo tiene vida y eso es exactamente lo que pasa con el cigoto que se forma y por lo tanto podemos decir que eso que está en tu vientre que quizás tú llamas y has visto como tejido tiene vida y por la razón de que los portadores de esta vida son seres humanos son personas cierto esta vida que se está formando aquí no es una vida porcina no es una vida canina es una vida humana es vida humana lo que se va desarrollando en el vientre y por lo tanto si es vida humana ha sido creado por el dios que como charla tú bien leías nos formó nos entretejió y puso su imagen puso su sello en cada una en cada una de las personas que él ha decidido crear para la gloria de su nombre y por lo tanto esa vida a mí no me pertenece esa vida le pertenece al dios que la ha creado al dios que la ha puesto ahí en tu vientre y por lo tanto yo no tengo derecho de decidir sobre esa vida yo no tengo derecho de destruirla si tú quizás quieres saber un poco más sobre el tema de la parte científica del aborto hay en coalición por el evangelio tú vas a poder encontrar otros recursos que han abundado un poco más en el tema y en el ministerio integridad y sabiduría también para que puedas seguir escuchando pensando y meditando en este tema porque quizás estás en medio de una situación donde lo estás pensando conoces a alguien o ya lo has hecho y quieres saber más por el tema pues ahí te animamos para que puedas seguir respondiendo a tus inquietudes pero lo que nosotros no podemos así echármela perdóname no no adelante termina la idea pues pensaba que quería decir algo y quiero quiero siempre darte la oportunidad eso que nosotros no podemos perder de vista y lo que nosotros queremos enfatizar mi querida y amada hermana es que desde la concepción se está formando una vida dada por dios y es una vida que hay que respetar y en medio de este tema y de cualquier otro tema no se trata de mi entendimiento no se trata de mis convicciones o mi propio razonamiento sino que se trata de lo que dios opina de lo que dios ha dicho sin importar las circunstancias que te estén rodeando circunstancias que pueden ser bien dolorosas bien difíciles pero no depende de lo que estás a tu alrededor sino de lo que dios ha dicho y esa criatura en tu vientre esa criatura en el vientre de cualquier mujer es una vida humana que dios ha creado y a la cual él ha puesto su sello del sello de su imagen en ella y por lo tanto es una vida que yo como mujer estoy llamada a respetar y a ti que nos escuchas nuevamente te decimos el aborto no es la solución no es la solución porque estarías destruyendo una vida una vida formada por dios que el dueño de esa vida es dios y es él es él quien decide cuando comienza y cuando termina no nosotros la criatura así que el aborto no es una opción por eso porque hay que respetar la imagen de dios que está haciendo forma que ha sido concedida a ese desde el cigoto hasta que efecto y luego nace ahí hay vida como patricia perfectamente explicaba ahorita y si no lo puedes tener porque sabemos que hay razones que para ti sean son de peso tu edad la situación económica la situación socios sociocultural en la que estés te decimos que pienses en la adopción la adopción es una es una es la posibilidad vamos a decir es la es la opción si no lo quieres si no lo quieres tener tú dale en adopción y fíjate que además de respetar la vida que ha sido formada ahí la imagen de dios también estarías bendiciendo a una familia como la de patricia por ejemplo tú misma patricia ha sido así beneficiada de la maternidad y jairo con la paternidad porque tú has acogido en tu hogar tres hijos que no no salieron de tu vientre pero otra madre lo gestó y luego los 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 dio en adopción y tú has podido ser beneficiada con esas esos tres tesoros que hoy adornan tu vida y son niños que están disfrutando que están siendo formados y que están siendo amados y están viviendo la vida que se le ha permitido vivir y lo segundo es que no creas que el aborto es una solución como mucha gente quiere decir que eso es algo que va a solucionar el problema porque está documentado que en el 100 por ciento de los casos el supuesto alivio que produce la el aborto no es cierto yo sé que hay un grupo de mujeres que al abortar no entienden que no ha pasado nada y no hay nada pasando en su mente ni en su corazón pero ese no es el 100 por en todo lo caso la mayoría de las mujeres sienten después del aborto y eso está documentado incluso las páginas pro aborto lo dicen que hay ellos ellos lo que dicen patricia es que al igual que el posparto hay depresión y hay sentimientos no buenos que vienen a tu mente pero el posparto mis hermanas dura un tiempo esta culpa que es lo que entiendo que está pasando por la mente este sentido de de culpa y de arrepentimiento y de de deseo de no haberlo hecho puede durarte toda la vida como hemos hablado con muchas mujeres que han han experimentado el aborto así que tal alivio no existe así que si tú entiendes que esa va a ser la solución por alivio no lo creas porque no pasa en el 100 por ciento de los casos si así es eso no definitivamente no es no es lo que va a traer el alivio que tu alma tanto necesita y que tu alma tanto está buscando y tú sabes también charla que no solamente es la culpa lo que nosotros queremos el sentimiento de culpa que quisiéramos evitar a tu vida y que dios mismo quiere evitar a tu vida también sino que también son las consecuencias y eso es una realidad que no podemos ignorar toda transgresión a la ley de dios tiene consecuencias y el terminar con una vida con esa vida humana que está en tu vientre que otra vez recalcamos desde la concepción ya es vida ya tiene vida es vida humana terminar con esa vida es transgredir la ley de dios y eso tiene consecuencias eso va a traer consecuencias a tu vida pero no solamente a tu vida porque nosotros no pecamos solo nadie peca solo todas las decisiones que nosotros tomamos todos los pecados que nosotros cometemos no nos van a afectar solamente a nosotros van a afectar a esos que están a nuestro alrededor también de alguna manera o de otra y por lo tanto cuando cuando el señor nos habla en su sabiduría él siempre nos va a decir aquello que es bueno para nosotros aquello que trae gloria a su nombre pero que también es de beneficio para nuestra vida de beneficio para su pueblo también y cuando él nos llama a cuidar de la vida humana a cuidar de ese bebé que él deposita en el vientre de la mujer en la que él lo ha decidido hacer nosotros estamos llamado a cuidarlo y cuando lo hacemos pues traemos gloria a su nombre y resulta en nuestro bien también y por eso nosotros queremos animarte a que no destruyas la vida que dios ha creado hay otras opciones hay otras posibilidades hay otros medios más seguro y otras fuentes de vida que es quizás lo que tú estás buscando que es lo que nosotras queremos traerte a ti recordarte a ti hoy pero quizás ya eso es hablándole aquellas que lo están pensando considerando pero quizás tú estás en la situación en la que estás llena de tristeza llena de desesperanza y estás agobiada porque aborto abortar fue una decisión que tú tomaste y algo que ya hiciste y como te decíamos desde el principio la palabra de dios trae esperanza porque nuestro dios está tan lleno de misericordia que aún en medio de nuestras propias faltas aún en medio de nuestros propios pecados él extiende gracia él no se extiende amor él no se extiende compasión él no se extiende restauración y esa es la restauración que nosotras queremos traer a tu vida la que trae la misma palabra de dios no nosotras y déjame leerte lo que dice primera de juan 1 9 dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad no hay pecado que la gracia de dios no pueda cubrir no hay transgresión que sea lo suficientemente grande para la que la sangre de cristo no sea suficiente para cubrir a veces tú te sientes ahogada en medio de tu pecado y quizás en medio del pecado del aborto pero déjame decirte que la gracia de dios está disponible para ti solamente tú tienes que ir a él en arrepentimiento en confesión de tu pecado y él promete perdonarte él promete restaurarte sin importar lo que hayas hecho y también segundo a los corintios 5 17 nos dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas si quizás tú cometiste aborto en vida pasada antes de conocer a cristo tú tomas esa decisión de abortar y todavía estás llena de esa culpa que te carga déjame decirte que ahora que tú estás en cristo dice la palabra no yo no nosotras que tú eres una nueva criatura que tú eres una nueva persona que tú ha sido hecha nueva completamente y que las cosas pasadas incluyendo ese aborto han sido hechas nuevas y esa es la esperanza que trae la gloriosa palabra de dios la gloriosa cruz que nos encuentra a cada una en medio de nuestra necesidad en medio de nuestras faltas y en medio de nuestros pecados así es patricia y en esa misma línea queremos darte dos versículos más que queremos que tú los tome los creas los apliques a tu vida y uno de ellos es isaías 53 5 y mira lo que dice acerca del sacrificio de jesús en la cruz pero él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanadas esta es una verdad que tú te tienes que apropiar de ella creerla y entenderla ya él pagó en la cruz por ese pecado que cometiste él pagó en la cruz y él te ha perdonado y él te ha limpiado y él te recibe y él te dice ven hija yo te yo te restauro yo calmo tu ansiedad yo quito tu culpa porque la culpa ya se pagó en el madero y el segundo es primera de pedro 2 24 que dice él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque nuevamente sus heridas fueron nosotros fuimos nosotras sanadas así que apropiate de ese versículo si tú cometiste el pecado del aborto dios te da hoy una nueva oportunidad te hace nueva y te regenera regenera tu alma regenera tu estado de ánimo y te da todo lo que tú necesitas para poder seguir a mí me gustó mucho una frase con esto ya terminamos una frase que mi amiga pirozca me dijo y ella decía una no puede cambiar el pasado ciertamente lo que pasó pasó pero si podemos cambiar la respuesta a la ira y al dolor que nosotras hemos sentido por lo que ocurrió en el pasado y cada uno de estos versículos nos ayudan a poner nuestra mente y nuestros pensamientos en el lugar que va en que jesús pagó por mis pecados y yo soy limpia de ellos sólo hay que escoger el camino del arrepentimiento mi hermana el camino de la confesión y el camino del someterse al señorío de cristo y vivir de ahora en adelante una vida que le dé gloria a él porque él verdaderamente restaura y y y y y y y y